Voy a pegar ahí un trago a esto para empezar el pospartido, porque es que no hay quien cojones digiera esta puta mierda que nos pasó hoy, pero bueno. Vamos allá, anda. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Ponferradina2, Real Sporting de Gijón 2, empate, reparto de puntos, pero sinceramente necesito que vosotros en comentarios me ayudéis, ¿vale? Tengo un problema. ¿Por qué? Porque el año pasado fui a Ponferrada y al pobre mariscal, a mi pobre buen padre, le robaron el paraguas allí, ¿vale? Dejó un paraguas allí porque no nos dejaron metelo. Escucho, un paraguas 100% homologado, con punta de plástico, redondeado, no podías hacer daño a nadie y nos lo obligaron a dejar fuera. Cuando salimos no había paraguas, obviamente, nos lo ventilaron. Entonces allí nos robaron un paraguas. Pero es que hoy, es que hoy, es que hoy, día 7 de marzo de 2021, nos acaben de robar dos puntos. Y una cosa en paraguas que cuesta dos euros, tres euros, cinco euros, ocho euros, no sé si era de marca. Pongamos diez euros. Pero es que dos puntos, tal y como está, la Liga Smart Bank es mucho más que diez euros. Y necesito que alguien me explique por qué cojones, cuando el Sporting marca el 2-3, directamente el árbitro se inventa una puta falta, que no sé de dónde cojones se la saca. Que luego el VAR interviene, revisa su puta madre, pero él no va a ver nada. Él dice que hay falta, que lo interpreta por la ley cuántica de Isaac Newton, previamente a que se follase a la vieja de su coneja. ¿Vale? A la coneja de su vieja, a la vieja de su coneja. Bueno, me da igual. Que se inventó ahí que directamente se fumaba la falta, se fumaba el gol y decía, venga, dos puntos y a tomar por culo. Dicho esto, no vengo tampoco a quitar culpa de que después de ir 0-2, el Sporting diga, hey hermano, escúchame, tenemos 180 segundos para tirar el partido. ¿Qué hacemos? Mariño, Kling, Pedro, Klon. ¿Vale? O sea, que escúchame, vamos a, fuera coñes, fuera coñes, no podemos echar ahí nada en cara a Mariño. Por favor, vamos a centrarnos. Mariño, si ponemos en una balanza todo lo que nos da y lo que nos quita, escucha, todavía la balanza está tirando muy para arriba por lo que nos da, todavía está tirando muy para arriba, paró muchísimo. De hecho, con el 0-0 hoy salvó un golazo. Una chilena que se inventa un pavo, salvó un golazo. Y luego, Pedro, yo sinceramente no sé por qué cojones mete ese balón ahí atrás, que tampoco entiendo por qué cojones el VAR se tira cuatro minutos revisando un gol perfectamente legal de la Ponferradina. No sé qué cojones quería ver. Yo de verdad, que ahí no sé qué quería ver, no entiendo qué quería ver. Lo que tampoco entiendo, oye, ¿por qué cojones nos anulen el puto 2-3? No sé por qué cojones nos anulen ese gol. Es que no me entra en la cabeza. Siempre pasa algo, siempre pasa algo y siempre tiene que ser en contra del Sporting. No entiendo por qué cojones el árbitro anula ese gol. Y si alguien en el chat me lo puede explicar, que me lo explique, pero yo no entiendo por qué cojones. Explícamelo tú. Que me quiespitar falta de Babín porque Yuri, previamente que Babín sale de una marca, Yuri coge, se intenta enganchar del brazo Babín, que Babín ni se entera. Es que Babín lleve como si soplase el viento, lleve como si yo metiera un cuesco aquí en Langreo y el tampón ferrado dice, hostia, que me llegó una brisa de mierda. Pues es lo que escuchó, es lo que sintió cuando pasó Yuri a su lado. Sintió una brisa de mierda. Y el otro pavo se tira al suelo y el árbitro dice que lleve falta. No tiene ningún tipo de puta lógica. No lo tiene. Y me suda los cojones lo que me vengáis a contra de vuestra vida. Me suda los cojones. Argumentame por qué lleve falta eso. Si no, me suda los cojones. Te lo digo. No vengas a poner cualquier gilipollez porque me suda toda la polla. Así te lo digo. Lle un puto robo. Y son dos puntos, eh. Son dos puntos que de aquí a final de temporada, dos puntos puede ser mucha chicha. Y más esta semana. Que hubo pinchazos, hubo empates y podíais meter puntos al sexto, al séptimo de un atacar. Me suda todos los cojones. Explícame por qué cojones me robaste dos puntos hoy en el Toralín. Explícame eso. Hasta aquí el pospartido. Deja like, suscríbete. Y si veo que hay algo que argumentar en este pospartido, me haré otro hablando de lo que vosotros me digáis por qué no hay un robo. Pero si no, hasta aquí el pospartido. Venga.